¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Vueltas. El programa de hoy vamos a dejar de lado análisis de temas actuales, lo que haya ocurrido durante la semana y eso que hay mucha información, ¿no? Porque en el ámbito legislativo, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados están tratando muchos temas, también en el ámbito nacional y municipal. Pero la idea del programa de hoy es analizar el primer año de gestión, tanto del nuevo gobernador, Gustavo Sáenz, como de la intendenta de la ciudad capitalina, Betina Romero. ¿Y esto por qué? Porque el próximo jueves 10 de diciembre se cumple un año de gestión. ¿Y qué año? Que tuvieron, ¿no? Este 2020 que va a quedar en la memoria y va a ser recordado por mucho tiempo por esta pandemia, por esta situación que atravesó todo el mundo y donde los gobernantes en particular, si llegaron con alguna expectativa, con alguna planificación, con ideas para llevar a cabo en su gobierno, seguramente muy pocos de ellos pudieron cumplir y debieron mutar su agenda rápidamente para solucionar todo lo referido a la cuestión sanitaria. Así que la idea de hoy es hacer un repaso con principales funcionarios en lo que tiene que ver en la gestión municipal como en la gestión provincial. Esa es la propuesta del Sin Vueltas de esta semana. Tal cual como lo anticipó Federico en el inicio de Sin Vueltas, el objetivo de este programa va a ser hacer un balance y específicamente vamos a empezar con el balance del municipio capital con el primer año de gestión de Betina Romero. Luego de hacer todo un reconto de actividades y de decisiones que ha tomado la Intendencia de la Capital, vamos a presentarles a ustedes un resumen de las principales obras y de las principales políticas que se pudieron ver o no ver durante este 2020. Betina Romero cumplió un año como Intendenta de la Capital. Sin dudas, el balance 2021 está marcado por el impacto del coronavirus en la ciudad y cómo el programa de gobierno debió adaptarse a esta realidad. La gestión municipal comenzó el año con la discusión por la derogación de la ley que financiaba las cooperadoras asistenciales y el cese de contratos de planta política. Ambos conflictos fueron eje durante semanas, ya que Capital se quedó sin la cooperadora asistencial, por lo tanto se debieron reacomodar todos los programas sociales a partir de fondos municipales, nacionales y provinciales. Luego llegó un brote de Salmonella que obligó a la Intendencia a crear un comité de emergencia en materia alimentaria junto a la UNSA y la UCASAL. No se había terminado de acomodar la nueva gestión cuando se conoció la renuncia de Emilio Savoy, quien ocupaba el cargo de secretario de Hacienda y en su lugar asumió Daniel Amador, que ya formaba parte del gabinete desde el área de recursos humanos. Meses más tarde, renunciaría Guillermo Brandam a la secretaría de prensa. El rumor de una relación complicada con la gestión provincial también fue uno de los desafíos que la Intendencia debió enfrentar. Los funcionarios municipales fueron los encargados de asegurar que Capital y Provincia estaban trabajando juntos, pero no fue fácil disipar esa información. La entrega de tarjetas alimentar fue uno de los operativos más grandes que encaró el municipio durante el 2020, ya que se entregaron más de 24.000 plásticos y se envió calcomanía a los comercios adheridos al programa nacional. Para enfrentar la pandemia del coronavirus, se creó un comité de emergencias de prevención por parte de la Municipalidad de Salta. La asistencia alimentaria a sectores vulnerables, la desinfección de espacios públicos, suspender las actividades de atención al público en el CCM, fabricar material de higiene y prevención, colaborar en el control de personas aisladas, la protección de personas en situación de calle, impulsar la venta online y ayudar a las empresas gastronómicas y turísticas, fueron algunas de las acciones que llevó adelante Betina Romero debido al COVID-19. En este marco, lograr un trabajo en conjunto con el Consejo Deliberante fue una de las tareas más complicadas del Ejecutivo Municipal. La mala relación por el veto de ordenancias que complicaban la organización y las finanzas del municipio llegó a tal punto que se debió sumar primero a César Ovejar Álvarez al Gabinete Municipal como asesor en cuestiones políticas y meses más tarde a Fernando Palopoli como coordinador de relaciones políticas e institucionales. El dengue fue otro de los problemas de la ciudad de capital, lo que llevó a que encararan intensas acciones de descacharrado y que se endurecieran las sanciones contra los baldíos de la ciudad. El plan de movilidad fue uno de los puntos a destacar en la gestión de Betina Romero, un plan que trajo voces a favor y voces en contra. Las obras de las bicisendas en Avenida Belgrano y Alvarado dejaron en claro que Betina Romero busca cambiar el modo de moverse en la ciudad, por eso también lanzó Salta en Bici, un programa de promoción para las bicicletas. Esto también trajo una crisis en el área de tránsito, ya que creció el reclamo por la falta de fondos para el área. Así fue como Movilidad Ciudadana pasó de subsecretaría a secretaría. La pandemia del coronavirus no hizo desaparecer los reclamos gremiales y los controles desde el municipio hacia los empleados, tanto que terminó denunciando que existía empleados que marcaban y se retiraban. A pesar de esta queja, el gobierno municipal ha otorgado un incremento salarial para los trabajadores de planta permanente de un 31%. El año de Betina Romero cierra con una situación económica y social complicada debido a la baja en la coparticipación, por las numerosas exenciones de impuestos que debió aceptar para apoyar al sector comercial que no pudo trabajar y una caída del empleo del poder adquisitivo que llevó a implementar un plan de asistencia alimentaria que ya entrega más de 40.000 raciones de comida. La obra pública debió quedarse con el bacheo de 140 calles, refacción de algunos puentes y elegir qué barrios podrían tener cordón, cuneta y pavimento. Para hacer frente a esta área en el 2021, Romero gestionó fondos con Nación por 400 millones de pesos que se destinarán a iluminación y pavimentación. Por último, la recolección de basura fue el tema más controversial que debió resolver en medio de la pandemia Betina Romero. A pesar de las demoras en la licitación, finalmente se llevó adelante y aunque se presentaron otras empresas, agrotécnica Fueguina renovó el contrato con la ciudad por 152 millones mensuales. ¿Cuál será el plan para el 2021? Luego entonces de hacer un repaso por todo lo que sucedió en este 2020, en esta primera gestión de Betina Romero, salimos a la calle a conocer qué es lo que opina la gente y los salteños de esta gestión. Compartimos con ustedes las opiniones. Al ámbito de la ciudad, al ámbito de la intendenta Betina Romero, ¿qué te parece su gestión? Por ejemplo, ando en bici, la bicicenda, las calles fueron inapropiadas. Y Betina Romero, la verdad es que no salió mucho, pero por lo mismo de que por el tema de la cuarentena, de la pandemia, se la vio poco. ¿Betina Romero? No, peor, no, peor, peor, no, peor. Que le ponga un número a la gestión de Betina Romero, la intendenta. ¿Le gusta la gestión de Betina o no? Sí, conjuntamente te puedo decir que los dos trabajan de igual manera, porque de intendencia y gobernación es casi lo mismo, digamos. O sea que está aprobada la gestión de ambos. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, vamos a empezar hablando de este primer año, lo que tiene que ver con la gestión municipal y para eso contamos con la presencia de Fernando Palópolis, Palópolis, perdón, coordinador de Relaciones Políticas e Institucionales de la Municipalidad. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y bueno, tiempos de balance. Pero bueno, veíamos algunas opiniones de la gente, ¿no? La gente por ahí entiende que es cierto a ciertos dirigentes políticos la pandemia los hizo no exhibirse demasiado, pero de alguna manera apoyando lo que se hizo a nivel municipal. Sí, ha sido o es todavía un año extremadamente complejo en todo sentido. Uno alude a la crisis sanitaria, alude a la crisis económica que provocó la inactividad, pero también hubo crisis anímica, crisis en materia recaudatoria, crisis alimentaria, o sea que ha sido un combo sumamente complejo. Y yo digo que este es un año incomparable con cualquier otro. No porque sea muy bueno, sino que el concepto es exactamente lo contrario. No se lo puede comparar con otro. Nunca hubo una pandemia, nunca hubo una influencia de una situación sanitaria sobre la gestión pública como la que hubo en este año. Entonces sería un error decir este con respecto al anterior, porque es incomparable el contexto. Dentro de ese contexto, con una recaudación menor a lo previsto, de casi un 30%, con todo lo que te dije anteriormente, creo que se han podido hacer muchas cosas. Hubo una administración ordenada, hubo presencia en los barrios, tanto en el plan unidos para darle de comer en más de 500 puntos de la ciudad a mucha gente que no tenía otra alternativa, pero también con obras, con enripiado, con cordón cuneta, con plazas, con rotonda, con puentes, sobre todo en la zona sur, y lo que viene, entiendo yo, si damos por finalizar... Si tenemos algo de normalidad. Exacto. Si creemos que lo peor ya pasó, cosa que tampoco podemos estar convencidos, como cuantas otras afirmaciones que vimos este año, seguramente el año que viene va a ser un año de concreción y de inauguraciones. Una de las virtudes de Betina, ¿vos crees que ella cuando empieza, a medida de que se permita, digamos que empiece a salir más a los barrios, además va a levantar un poquito su perfil, su cercanía con la gente? Sí, tal vez esa, una de las respuestas que escuché, no salió mucho. Porque no se la dio. Bueno, en realidad... A todos. Nos pasó con todo, y fue además algo que pedíamos todos, que había que hacer. No obstante eso, el trabajo fue incesante, yo creo que su principal virtud es su vocación, su vocación diaria, está todo el día detrás de sus objetivos, a veces incluso adentro del CCM, hasta largas horas de la noche, entonces seguramente va a haber más presencia, no solo de ellas, sino de todos en los barrios. La hora de los barrios ha pasado de ser un objetivo, una propuesta electoral, un eslogan, a una concreción, se ha tenido presencia en muchos barrios, y eso se va a profundizar con estos recursos que se consiguieron de nación y con un plan que va a estar establecido en el presupuesto que pronto va a ser tratado en el Consejo Deliberante. Y bueno, si la normalidad nos acompaña, seguramente va a ser más visible. Yo creo incluso que en estos últimos meses ha habido una presencia más perceptible, más visible, producto de lo que se hizo en los primeros meses. Ordenar, ahorrar, tener una actitud flexible para con la situación sanitaria, y hoy empiezan a verse esos resultados. Para ir cerrando en este balance, ¿qué sería la gran asignatura pendiente que quedó de este año y cuáles son las expectativas más importantes en lo que tiene que ver con el año que viene? Y capaz que el presupuesto de alguna manera define la planificación o la orientación que va a tener la gestión. Sí, el presupuesto tiene un componente, digamos, importante de lo que es el nuevo contrato de higiene urbana, que amplía el servicio a todos los barrios de la ciudad de Salta por primera vez en la historia. Es decir, no ha quedado ningún barrio fuera de lo que va a ser un servicio que esperamos sea absolutamente eficiente. Va a cambiar eso, seguramente, la presencia en toda la ciudad. Tiene un costo enorme, con lo cual el objetivo es que se cumpla tal cual está previsto y además con excelencia. Va a haber un componente importante de obra pública. La municipalidad está ordenada en lo financiero, aún con un 30% menos de recaudación. Se han podido cumplir todos los compromisos, pero además se han podido hacer obras. y seguramente el objetivo será para ella lograr financiamiento para las grandes obras que necesita la ciudad. La ciudad de Salta tiene un presupuesto que le impide, o sea, una limitación financiera, que no es de ahora, viene de siempre, que le impide desarrollar grandes obras. Ahora vamos a hacer un puente en la zona sur, es una gran obra, pero se hace porque consiguió ella financiamiento para poder hacerlo. Bueno, muchas gracias Fernando. Gracias, un gusto. Bueno, vamos a la Tanda y cuando volvemos analizamos este primer año, pero en el orden provincial. CNN Radio En Salta Capital FM 94.7 CNN Radio Siempre del lado de la información Sin criaderos no hay mosquito, sin mosquito no hay dengue, zika ni chikungunya. Mantén limpio y ordenado el patio de casa y el bebedero de los animales. Tapá los depósitos de agua y colocá boca abajo los recipientes vacíos. Tirá latas, botellas y neumáticos. Sella la tapa del pozo ciego, de la cámara séptica, de las letrinas y limpia las canaletas. Poné mosquiteros en puertas y ventanas. Le ganemos al mosquito. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Edesa lleva la oficina a tu casa. Ahora podés gestionar tu suministro de una manera más rápida y sencilla. Ingresá a nuestra oficina virtual a través de edesa.com.ar o descargá la app en tu celular. Comunicate a nuestro número de WhatsApp 387-549-2222 o envíanos un mail a trámitescomerciales arroba edesa.com.ar para realizar tus gestiones comerciales. Quédate en casa. Con Edesa estamos conectados. Todos podemos colaborar para tener una mejor convivencia en la movilidad de la ciudad. Si sos automovilista, no uses el celular mientras manejas. No te estaciones ni te detengas donde no está permitido. Respetá la senda peatonal, la ciclovía y los límites de velocidad. El semáforo ordena la circulación y todos debemos respetarlo. Municipalidad de Salta. El camino es con vos. Bueno, llega fin de año y es tiempo de balances. Recién escuchábamos una entrevista muy rica en cuanto a lo municipal y ahora vamos a avanzar lo referido a lo provincial. ¿Cómo le fue a la gestión de Gustavo Sáenz este año? Un año complejo, claro que sí, por la pandemia que afectó a todos los sectores pero también el gobierno debió enfrentarse a comienzos de año con la lucha contra el hambre, la desnutrición, las inundaciones pero de todas formas logró superar algunas barreras para llevar adelante obras muy importantes que vamos a estar repasando en un ratito nada más pero quizás la deuda pendiente o quizás el punto débil de la gestión de Gustavo Sáenz estuvo e hizo foco en educación donde todavía hoy hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar pero repasamos área por área en este informe Desde el inicio de su gestión el gobernador Sáenz debió dar batalla no solo a la histórica lucha contra el hambre y las inundaciones en el norte provincial sino también soportar el embate de la pandemia Como primera medida intentó abastecer de agua segura comunidades que no tienen el servicio básico se realizaron decenas de pozos en la provincia especialmente en las zonas declaradas en emergencia sociosanitaria y con situación vulnerable pero con el avance de la pandemia del coronavirus se vio obligado a asumir medidas estrictas adoptar un posicionamiento para muchos poco simpático y muchas veces hasta reñido con los intereses particulares y económicos fue unir y venir constante entre flexibilizaciones y cierres en uno de los momentos quizás más álgidos de la pandemia debió dar un golpe de timón y cambiar a la cuestionada titular de salud Josefina Medrano y colocar en su lugar al ex gerente del hospital del milagro Juan José Esteban quien además de tener una sobrada experiencia en el área gozaba de un gran respaldo popular que supo ganarse por revelar desde un primer momento la verdadera cara del COVID-19 ahora ambos ya gestionan la distribución de las vacunas que llegarían en los primeros meses del año en la arena política se lo vio muy cercano al presidente Alberto Fernández y haciendo gala de su habilidad para gestionar rubricó importantes convenios en beneficio de la provincia en el orden local se enojó mucho con los legisladores y dirigentes que ensanchan la grieta y cargó sobre su espalda el desafío de pacificar a Guaray luego que el intendente fuera destituido por casos de corrupción de cara a lo que viene dio el visto bueno para la suspensión de las PASO 2021 bajo el argumento sanitario económico y social luego fue aprobado por la legislatura en cuanto a seguridad en un primer momento levantó la voz una y otra vez para que Nación enviara al ejército a reforzar los pasos fronterizos y ya casi sobre el final se metió en la polémica al opinar en favor de las pistolas Taser las armas no letales propuestas por los diputados Jarsun y Exeni para combatir la delincuencia en el turismo uno de los sectores más golpeados hizo un gran esfuerzo fue uno de los primeros en abrir el turismo interno luego llegaría el turno de regional y ahora ya se prepara para recibir a visitantes de todo el país educación fue quizás su talón de Aquiles no hubo clases en todo el año y hasta el momento tampoco hay un programa claro de trabajo de cara al año que viene las clases a priori comenzarían el primero de marzo bajo el sistema bimodal pero aún hay mucha incertidumbre pese a las dificultades propias de la pandemia llevó adelante varias obras entre ellas el tramo que conecta por territorio nacional y provincial a los tolos con Santa Victoria Oeste sin necesidad de pasar ya por Bolivia en un hito histórico no solo para la provincia sino para todo el país además está prevista la pavimentación de dos tramos de la ruta nacional 40 entre Payogasta Palermo y Molinos Eclantaz cuya puesta en valor es fundamental para el turismo la producción y la población de los valles calchaquíes en el mismo sentido se trabaja con dos tramos de la ruta 51 que va de Salta hacia Chile por el paso de Zico sin dudas la obra es muy importante porque conecta a la provincia con los puertos y mercados del pacífico también se anunció la puesta en valor de la traza ferroviaria de la línea Belgrano la extensión del recorrido del tren Salta Güemes hasta Quijano y la construcción de una nueva terminal en Güemes por último pero créanme que para nada menos importante se anunció la refuncionalización y mejora del hospital San Bernardo nos tocó mi cabecera para todos los habitantes de nuestra querida Salta bueno ahí te mostramos un poco cómo fue trabajando el gobierno de Gustavo Sáenz a lo largo de este año pero quisimos ir todavía más allá fuimos a charlar con la gente cómo lo sintió en carne propia y esto es lo que nos decían si tendrías que puntuar la gestión de Gustavo Sáenz cuánto le pondrías la verdad que Gustavo Sáenz dentro de todo está haciendo bien las cosas es una persona que se preocupa por la gente que de alguna manera le pongas un puntaje a la gestión del gobernador Gustavo Sáenz y que me diga qué te parece no sé un 5 medio porque se ve gestiones pero son inapropiadas conoce la gestión de Gustavo Sáenz qué le parece Gustavo Sáenz malísimo malísimo me pongo un puntaje a la gestión de Gustavo Sáenz cuánto le pondría o sea el gobierno provincial lo está llevando bien dentro de todo le pondría buena buena porque bueno también en esta época la pandemia tuvo que sortear muchos problemas y bueno en este el próximo año veremos también a ver qué pasa bueno llegó el turno de analizar este primer año de gestión provincial y para ello estamos con Pablo Outes coordinador de enlace y relaciones políticas del gobierno es analizar cuál es tu visión de lo que ha pasado en este primer año que el 10 de diciembre próximo se cumple de la gestión de Gustavo Sáenz que llevó adelante una campaña donde recorrió toda la provincia donde anduvo prácticamente en todos los rincones de esta amplísima provincia y bueno llegó el turno de ser gobernador y en base a los planes y la pandemia que nos atravesó qué es lo que pudo hacer de lo que tenía previsto bueno demás está decirlo fue un año complejo por la situación de la pandemia que tiene la provincia el mundo esta realidad modificó bastante lo que son los planes de gobierno de cualquier gobierno lo que es el funcionamiento de los ministerios lo que es el movimiento del gobernador hizo focalizar mucho las políticas en materia en todo lo referente a salud y entró como en un letargo varias áreas por una situación de resguardo social y también de una parálisis económica lo importante es que bueno se encaró creo que la situación sanitaria va mejorando es lo que esperamos en todo el país ¿no? a partir de ya tenemos fechas de vacunación la situación sanitaria se estabilizó permite poder empezar a planificar un poco más tranquilos la verdad es que aún cuando no parezca mentira la gente reclamaba seguridad y un soporte sanitario nosotros también lo entendíamos en lo político el gobernador tenía mucha preocupación a eso y bueno se abocó mucho tiempo y recursos pero en forma paralela se fueron ejecutando gracias a Dios convenios acuerdos y algunos planes que nos van a permitir un 2021 mucho más activo ¿no? durante el 2021 uno de los puntos importantes de este primer año de gestión de SAEN es que en el presupuesto del 2021 el 21% del presupuesto va a ser obra pública ahí notábamos que una de las virtudes del gobernador porque decía llega de un signo político diferente al gobierno nacional pero en su gestión logró en base de relaciones con el ministro y con el propio presidente que lleguen de algunos anuncios de obra y sobre todo en esto en lo productivo porque hay rutas trenes y todo lo que tiene que ver con la logística que es importante en nuestra provincia mira la infraestructura es fundamental para una provincia cualquier provincia que se quiera desarrollar necesita infraestructura una parte una parte importante de los fondos que vamos a destinar a obra pública va a estar para la ruta 51 que nos permite cruzar toda la zona minera y salir al pacífico eso es una cuestión comercial no solo de interés minero sino de interés estratégico la ruta 40 que es un anhelo grande toda la zona de los valles calchaquíes sirve para el turismo pero también sirve para la producción y después tenemos infraestructura en servicios infraestructura sanitaria pero lo bueno es que Salta empieza a mirar un poco a mediano y a largo plazo eso lo hace con infraestructura productiva la minería manejada la minería en un tratamiento serio y respetuoso con el medio ambiente a Salta le van a permitir en los próximos 4 o 5 años la inversión de casi 8 mil millones de dólares en ingresos para construcción de plantas y en los próximos 8, 10, 12, 15 y 20 años generación de regalías muy importantes para la provincia que entiendo que van a ser muy superiores a las que nos deje el petróleo y el gas una de las apuestas digamos en lo que viene en los próximos años es una apuesta muy importante sigue existiendo las políticas de turismo sigue existiendo las políticas agrícolas ganaderas sigue existiendo ¿entendés? pero el gobierno lo que está haciendo es jugar muy fuerte en esto la materia pendiente que te dije es la reforma del Estado el año no lo permitía nosotros siempre hemos pensado en hacer un traslado organizado de gente que el sector privado empiece a solicitar que se vayan trasladando del sector público al privado cuestión de que el Estado se pueda concentrar muy fuerte en la salud en la educación en la justicia y en seguridad ahora a partir del 2021 capaz que el plan nuestro de tener un Estado chico y eficiente se empiece a concretar y en la parte política había una promesa de una reforma constitucional que obviamente quedó fuera de esquema en este año lo que tenía que ver con la reforma constitucional que había sido uno de los anuncios que había hecho incluso en su discurso de apertura este año el año que viene al ser electoral no pasará un poquito más adelante quizás sí o sea hay temas a considerarse que muchos partidos los tienen y que nosotros también consideramos que son necesarios el año 2020 se hizo muy cuesta arriba y las preocupaciones estaban centradas en otros temas el 2021 como lo manifestaste vos en la Argentina y en Salta los años electorales son muy sensibles así que bueno entiendo que si me preguntás seguramente será el 2022 puede ser el 2022 muchas gracias contador bueno gracias te agradezco bueno así cerramos entonces el análisis de lo que tiene que ver con este primer año de gestión y bueno bastante para lo que se viene en el 2021 bueno a partir de este programa dejamos en que cada uno de ustedes saque las conclusiones si consideran que Betina en la intendencia y Gustavo Sáenz en la provincia hizo poco mucho nada estuvieron acordes ¿no? a la situación a lo que la pandemia permitió lo que sus planes sus objetivos pudieron hacer a partir de la como decíamos de la pandemia y de lo que los recursos le posibilitó a cada uno de ellos y bueno y en ese marco justamente hablábamos de lo que todo lo que sucedió en municipios marcados por la pandemia del coronavirus entendiendo que el próximo año también va a estar de alguna manera marcado por cómo avance la pandemia por si llega la vacuna para poder determinar cuáles van a ser los recursos que van a llegar y cuáles van a ser las obras que se van a poder concretar bien y en el caso de la provincia un escenario similar bueno si la verdad que la provincia también tuvo que enfrentarse a la pandemia pero no solo eso sino también a la lucha contra el hambre la desnutrición en el norte provincial las inundaciones se viene el verano posiblemente también haya una campaña intensa contra el dengue así que va a estar puesto el desafío en un año que también se presente electoral así que veremos cómo sigue bien año de elecciones el 2021 y los próximos programas de aquí a fin de año vamos a estar hablando un poco de política pero el gran tema que queda tanto en la provincia como en el municipio es debatir el presupuesto y el presupuesto no es solamente ingresos egresos sino traza una línea un objetivo a partir de ahí se puede interpretar un gobierno que define como prioritario y cuáles son aquellas áreas que van a poner más énfasis así que bueno esa ha sido la propuesta del sin vuelta de esta semana nos quedan dos programas para finalizar este año largo por cierto y preparándonos ya para lo que tiene que ver el receso de vacaciones así que los esperamos la próxima semana con estos temas algo seguramente en lo electoral y también en materia presupuestaria muchas gracias de vacaciones y Gracias por ver el video.